Hay una incertidumbre grande sobre lo que va a pasar a lo largo del verano. Enero por lo pronto empezó siendo enero, empezó mostrando ciertos signos de vitalidad y es el mes más importante del año. Para nosotros representa una porción muy importante tanto de la venta como de la participación de toda la actividad. Durante el año se dieron un montón de cuestiones, entonces tenemos muy buenas noticias para Madrid en comparación con los demás. Porque tuvimos buenos números en función de ese contexto, que es el contexto país que excede por ahí los alcances de nuestras políticas o lo que nosotros podemos hacer acá, pero que sin ninguna duda atravesaron el país y hay una necesidad de efectivo que obviamente impacta a la hora de tomar decisiones sobre viajes. El entretenimiento no puede estar exento de las decisiones familiares. Y bueno, en este marco de incertidumbre esperamos que enero sea enero y febrero también. Ahí está un poco la clave. En febrero, que hace muchos años viene en caída y que nosotros recordamos era mucho mejor. Estamos trabajando a nivel gubernamental con las autoridades, tanto con los casos de Andes como de Aerolíneas, para tratar de gestionar que lo que está sea el piso. Que de acá vayamos siempre para mejor, porque además no es solo una cuestión de turismo. Tiene que ver con la salud, tiene que ver la frecuencia aérea para un destino lejano de las grandes ciudades como en este caso, tiene que ver con todas las cuestiones, con la seguridad y con las opciones que vos tenés de viaje. Pero por supuesto que el turismo me parece que hasta termina siendo, para nosotros es muy importante porque estamos en el turismo y claro que lo vemos así, pero me parece que excede, porque el crecimiento de la comarca de Península Valdez en todo sentido, Trelew, Madryn, Gaiman, Dolabon, todo el valle ha crecido tanto en los últimos tiempos que no tiene un correlato con los vuelos que nosotros estamos teniendo.